Vale, no sé cómo he puesto el trípode, pero se ve raro. Bueno, buenas tardes minoteros, ¿cómo estáis? Acabo de llegar del Mercadona, son las 6 de la tarde. No he comido ni nada, eh. Me he ido a las 12 con el niño y no he comido siquiera. Hemos ido al poli a buscar funcos. Hemos entrado en el Kiabi, a ver si tenía algún jerseycito para mí, pero no tenía. Pero me he comprado un paraguas, que os lo enseño mañana porque lo tengo fuera y tengo todo esto lleno de bolsas. Entonces me he comprado un paraguas que estaban a 6 pavos porque lleva ya dos días lloviendo y yo tengo un paraguas de esos súper largos que lleva mi papá en plan bastón y eso para el bolso me va muy mal. Entonces me he comprado una de esas. ¿Y qué más me he comprado en el Kiabi? ¡Ay, una diadema! Bueno, un paquete que van dos. Me he perdido la mía. Me he cortado el pelo, mira. Ahí, qué cortito. Sí, sí, a mí me molestan mucho las puntas. Cuando se montan aquí, que están las puntas levantadas, eso ya me molesta muchísimo. Mira, tú ahora me acostumbro al pelo corto. Entonces voy muy cómoda con esto. Entonces ella, ayer la muchacha me hizo un súper peinado, ¿no? Con la raya aquí y entonces todo el pelo para acá. Llevo muy mona yo. Pero yo no puedo ir. Yo no soy nada sofisticada. Entonces yo tengo que ir cómoda con el pelo detrás de las orejas y ya está. A mí que no me moleste. Así que me he hecho la raya en medio y ya está. Pero cuando me pincho, cuando estoy cocinando, cuando esas cosas, entonces se me viene el pelo a la cara. Así que necesito diademitas de estas, que en el chino son muy malas y ahí en el kiavi por un euro te dan dos. Y va, pues ya está. Y el paraguas que ya te digo que os lo enseño mañana. Pues he ido al Mercadona. Primero he ido al Mercadona de allí, de Pilanovela Yeltru. Pero no tenían el redondo que yo compro, ¿no? Para Navidad dice el niño, bueno, pues acabamos de comprar aquí. Y luego ahí en las salinas vamos solo a por el redondo. Pero de verdad que ha sido muy diferente. Yo esta mañana se decía al niño, digo, estoy estresada ya de comprar. A media compra ya tenía unas ganas de irme impresionante. Y luego me he ido a por el redondo aquí. Oye, una balsa de aceite el de aquí. Yo, el niño, creo que es por el horario. No puedo hablar hoy. Pero no, no, yo creo que es por ser Vilanova. Vilanova es una ciudad, ¿vale? Es más grande que esto. Y entonces allí hay una exageración de gente. Yo no voy más a comprar allí. Aquí el supermercado tiene muchísima gente. Además, pese a ser el Mercadona, que supongo que tendrá las cosas en los mismos sitios. Pero allí ando perdida. Tengo que dar vueltas y vueltas. Y aquí, como ya he ido varias veces con el niño, pues sé dónde está cada cosa, ¿verdad? Muy diferente. Además, había un par de niños por allí que no callaban, llorando, que lo querían todo. Quiero, quiero, quiero. La mamá, no, 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 no. Y no veas tú los berrinches que tenían allí los niños. He ido al Mercadona, entonces me he venido para acá. Y he ido al de aquí para conseguir el redondo, que los he conseguido. Y luego he venido al Carrefour a por la pata. Pero no está. Sí, ya os lo dije yo. El otro día me la tenía que haber traído, se lo dije a mi marido, que quedaban tres. Digo, me la tengo que llevar. Pero no me cabe. No me cabía. Y ahora no sé dónde voy a meter estas cosas. Pues tengo que vaciar el congelador. Ayer no pude vaciarlo. Y luego lo sigo teniendo lleno. Pues no estaba la pata. Entonces digo, pues nada, me voy al Carrefour y compro dos redondos más. Pero se me ha ocurrido preguntárselo a la carnicera. Digo, oye, van a traer más. Dice, están pedidas. Tenían que haber llegado hoy, pero no han llegado. Pero claro, hoy es sábado. Ya no les llegará. Mañana es domingo. Ellos abren, pero supongo que el camión no tendrá reparto. Así que iré, mañana es 22, iré el 23 por la mañana. Porque tengo que comprar los langostinos también. Entonces iré el 23 por la mañana a ver si está. Y si no, pues el 24, el 25. Pedidas están. O sea que van a traer más. Pero claro, quiero ir a primera hora para que no se me las lleven. Entonces, por lo menos tengo pata. Cuando yo he visto que no estaba, digo, ya está. Ahora que hago yo todas las navidades, todas las fiestas, yo tiro mucho de eso. Si no tengo de eso. Pero no, no. Afortunadamente me las van a traer. Así que me las compraré. Cómo mola el pelo cuando vas a la peluquería. Que de esto, que manejarlo. Y se queda, que suelto y que de todo. De todas maneras tengo un problema. Bueno, un problema, no. Pero es un problema para mí. Me ha dicho la muchacha que tengo descamación. Digo, ¿y eso de qué? Dice, normalmente eso es del estrés. Digo, claro, no me extraño. El estrés que llevo con la leche, la diabetes. Y sí, sí, por lo visto dice que tengo descamación. Que tengo que comprarme un champú. Un champú especial de 5, no sé qué. Pero ellos venden. Pero digo, bueno, date. Digo, no. Y luego pensé, me voy a ir a la farmacia a comprarme uno. Digo, pues tampoco. Voy a esperarme y como el día 13 tengo visita en el médico. Ay, tengo la garganta. Como tengo visita en el médico para que me den el resultado del fondo del ojo. Digo, le diré a mi médico que me mande al dermatólogo. Que me mire eso y que me mire la cara porque la vuelvo a tener otra vez. Que me está picando un horror por aquí. Y las pestañas también. Tiene como caspa también. ¿Sabes? Como la de aquí. Pues tiene también. Digo, esto va a ser todo de lo mismo. Digo, así que me mande al dermatólogo y que él me diga. Usted tiene que comprar esto, esto y esto, ¿verdad? Porque me ha dicho la muchacha que procure no ponerme nada con parabenos. Ya estamos con la tontería de comprarse las cosas sin parabenos, sin sulfatos y sin hostias. No lo sé. Digo, prefirió al médico. Y esto venía. Ah, eso que me ha dicho la muchacha que tengo la cosa esta. Pero que está muy bien, ¿verdad? Me lo corto muy cómodo. No sé si queda bien o no. No me he mirado demasiado, pero me da igual porque yo voy muy cómoda. Y ya se me ha ido al Carrefour, he comprado eso. Y entonces mañana iré, digo, el 23, iré a por la pata y luego mire al día a por los langostinos. Porque el otro día lo miré en la calle sin las gafas y claro, pues yo no veo un carajo. Y entonces pensé que había que elegir una de langostinos y una de buey. Pero no. El buey de mar te lo ponen por si no quieres comprarte tantos langostinos. Pero yo sí. Entonces iré el lunes al día a por los langostinos crudos y cocidos. Que me parece que la segunda unidad está, no sé si te descuentan el 35% o está al 35%. Pero vaya, yo siempre los he comprado ahí en Chandler Way. Bueno, en total, pido al mercado. Y me he traído, lo voy a ir poniendo en su sitio. Me he traído un activador de lavado. Uy, ahora cada vez que me mueva se va a poner esto. Espérate que os muevo. Así que pilláis más luz porque si no, cada rato yo no puedo estar parándome. Pues hace unos años, ¿verdad? Esto no se usaba, esto ni existía. Ahora no podemos pasar sin esa cosa. Es curioso, ¿verdad? El bichí de mi papá, que vale 1,16 creo. El tinto de mi papá, que vale 1 euro. Sin azúcar y sin alcohol. El único sitio donde yo lo he visto es ahí. En algunos sitios lo tienen de limón, en otros sitios lo tienen sin azúcar. En otros sitios lo tienen sin alcohol. Pero sin alcohol, de limón y sin azúcar, solo lo tiene el mercado. Que yo sepa, ¿eh? Y como el otro día en el lote me dieron dos de champán y este año no va a venir nadie a casa, estamos nosotros solos y mi niño no bebe, mi papá apenas puede, mi mamá no bebe, yo no voy a beber. O sea que con dos botellas y estas he comprado, tres, ya tenemos bastante. Si acaso, si me falta después, ¿verdad? La concha y los tiene baratitos también. Pero vaya, yo creo que me sobra con eso porque el niño quería esto, el ambrusco, que para las navidades le gusta esto. Champán me parece que está a 1,90 y el ambrusco creo que está a 1,85. Ah, yo he comprado un mantel. Yo, bueno, pasamos de lavar aquí en Navidad. Entonces los he comprado de papel, mira qué bonito. Primero había cogido uno en blanco, porque solo había en blanco, pero luego en la entrada he visto que estaba este rojo y digo, pues qué mono. Es que lleva como unas estrellitas y luego lleva la cosa esta. Y entonces he comprado servilletas también rojas. Esto vale, pues tres pavos me parece que vale. Pero está bien tú, porque te da para dos o tres cenas, vale, eso que mi mesa es grande, pero te da para dos o tres cenas y, oye, tú luego por la noche lo coges, lo tiras y lo tiras todo y lo está. Y es que están limpiando. Y la leche, que la tengo que sacar de aquí, no sé para qué la he cogido. Y las cervecitas de mi papá, cervecita en botella sin alcohol, que me parece que vale 1,75. La Coca-Cola sin azúcar, que creo que está a 6,60, pero no me lo hay mucho caso. Esto, lavavajillas, que vale 2,99. No, 2,99, creo que vale 1,99 y van 3 litros. Y es bastante bueno, para ser de la marca Blanca de Leos es bastante bueno. Y esto también la alejía, que creo que vale 1 euro. Blancura, no sé qué. Voy un poco rápida, pero es que tengo que comer. Oh, mira el mercado, una vez de la piña cortada. Porque como a mi papá le gusta la piña, es el único que come piña. Digo, yo por fuera, yo no sé, cuando él la compra, él sabe por fuera si está buena o no, pero yo no. Digo, mira, la compra abierta tú y ya sabes que está buena. Entonces le he comprado esta, que vale 1 euro con 2 o con 9, no sé lo que pone. Y los esto, que no sé lo que vale, pero esto es un pack ahorro, van 2, 4, 6, 8, pero te cobran 7. Ah, le he comprado un de estos, que en el Carrefour vale 1 euro, las galletas de mantequilla. Y el té para mi mamá, té de Ornimans, que en el Carrefour es más caro. Aquí creo que vale como 1,40 y vale 1,60 y tanto. Y mi niña se ha comprado, turrón le he comprado también al justo. Creo que tengo uno que me dieron en el hilote, de chocolate, ¿no? Creo que es. Y me falta comprar uno de coco, que es el que más le gusta a mi hermano el mayor, que vendrá uno de estos días de la Navidad. Y yo no pienso comer turrón, porque lo intenté el otro día, me comí una chispita de uno que abrió mi papá y eso me sube una burrada pasión. Entonces, pues no voy a comprar apenas turrón. Pero bueno, mi niño quería uno de estos, creo que vale 1,60 en el Carrefour. De chocolate blanco. Tienen bastante variedad. En el Carrefour tienen, te diría que tienen más variedad que en el día, digo que en el Mercadona. Lo que pasa es que los del Mercadona tienen sabores más llamativos que la variedad que tiene el Carrefour. Tiene de pistacho, de yema con naranja, de arándanos con chocolate blanco, de galleta a la sal, ¿no? O algo así, yo que sé, tienen varios raros. Y el Carrefour les tiene más normalitos, pero tiene bastante variedad. Un poste que se ha comprado mi niño, que esto vale 1€. Ah, y este se lo he comprado a mi mamá, que le gusta mucho. Turrón, trufado, con pasas al licor. A mi mamá las cosas de licor le gusta mucho. No bebe alcohol. Pero los bombones de licor, el chocolate de licor, todo eso lo he comprado. Ah, y el cordero lo he comprado ahí. Digo, le he dicho al niño, digo, el 23 cuando vaya por la pata me acercaría al Bonaria por el cordero. Pero ha visto esto, dice, estas dos bandejas y ya está. Digo, pues ya, pues ya está. Una bandejita, oye, que está barato, y el cordero, 4 pagos. Yo las compré en el Bonaria, unas bandejas grandes, me parece... Según qué año me han costado 20 pagos y según qué año me han costado 13, 12, de repente. Pero bueno, esta también vale 5,60. Cordero se lo come el niño, yo creo que para el sol. Ah, y se ha comprado esto. O sea, es que a mi niño le encantan las fiozas estas. Entonces, mañana por la mañana, si mi marido no se levanta muy tarde. Sabéis que mi marido necesita 3 horas para levantarse, es peor que una mujer. Entonces, si no se levanta muy tarde y me da tiempo, me gustaría ir al Lidl. Para ver si consigo otro redondo de estos. Que de todas maneras, esto lo voy a hacer, a ver si lo puedo hacer mañana. Porque hoy no tengo ganas. A ver si lo puedo hacer mañana, déjame ver. Esto tiene que alucinar a pronto ya. Esto tampoco puede estar mucho tiempo así, ¿no? El redondo de pollo con frutos rojos. Esto queda buenísimo, de verdad. Y lo puedo hacer hasta el día 23. O sea, que lo haré mañana. Con las verduritas y todo, mañana cocinaré. O sea, haré que el horno cocine para mí. Déjame ver, que lo he ido guardando. Esto aquí con esto. Nadalenas, que valen un euro. Espaguetis. Yo he aprovechado y he comprado un poquito también de las cosas de casa. No he ido solo por lo de Navidad. Espaguetis que valen 49 céntimos. Pues el otro día les hice macarrones y mi papá como que no quiere macarrones. Y potacos de estos de garbanzos, judías, mantejas, en fin, todo esto que yo compro. Esto que es. Patatas. 0%... 0% sal añadida. Ah, pues no sé por qué se ha comprado estas. Pero patatas con menos sal. Que no sé lo que valen porque no las he comprado nunca. Ahí me he traído un poquito de aceite de oliva. Porque me dijo la endocrina que tenía que tomar aceite de oliva. Y yo para todo. Ay, mi niño se ha comprado una Radler. Que es como una clara, pero está más buena. En vez de llevar Fanta o algo, es zumo de limón. Entonces suele estar más buena. Lo que pasa es que él se la ha comprado 0-0. Y unos cacahuetes. Que me parece que costaban 85 céntimos. Y mi sacarina. Tú, porque la stevia la he tenido que tirar. Qué cosa más mala. Pues malísima, de verdad. La stevia infumable. No sé, la gente que está loca con la stevia. Así no se puede comer eso. De verdad, cosa más mala. Bueno, más potracos que van saliendo por aquí. El atún claro en aceite de girasol. Me parece que me lo he comido. Sí. Que la última vez me equivoqué. Y me lo compré al natural. No me gusta. Al natural no gusta, nena. Ay, quería comprar en tomate también. Atún en tomate. No me he acordado. Aquí tengo una tortilla de patatas. Pues para eso. Para Navidad. O para Nochebuena o tal. La podría hacer yo. Pero tú, esto vale 1,40. Ya está hecha. Si ese día pues hago otras cosas. Tengo que hacer huevos rellenos. Y esas cosas que me llevan más rato. Entonces la tortilla ya la tienes hecha. Y ya está. Y los colutorios estos que han subido. Antes valían 1,25. Ahora creo que valen 1,25. Una cosa así. Por lo menos en el de Vilanova. Supongo que todos los mercadones tendrán los mismos precios. Pues no. Se valen 1,25. Mis pañuelitos de siempre. Yo no podía ir al mercadón y no comprar pañuelitos. Mi niño se ha comprado. Uy, qué rico. Un cheesecake de arándanos. Esto tiene que subir una jarpa. Porque hay que ver la diferencia, ¿eh? Te compras un yogur de estos. Mira, esto. Que yo me compro en el Bonaria. Que son desnatados, con leche fresca, sin azúcar y sin nada. Estos a menos te sube. Es que no necesito ni pinchar mi insulina. No lo noto. Ahora, uno de estos de mi marido. De estos normales de fresca. Ah, me compras más espinacas. Porque a mí me gustan mucho estas picaditas. Porque ya las tienes en sus pastillitas, ¿verdad? Las pones en la sartén. Y pues les pones un poco de paté, un poco de bacon, un poco de lo que quieras. Y te haces unas de estos. Muy bien. Están muy buenas. Porque además, porque además están muy picaditas. Yo el otro día me las compré con queso, ¿no? O a la crema del Mercadona. Y sí estaban buenas de sabor, pero era como la hoja entera, ¿sabes? Parece que te estuvieras comiendo ahí, no sé, era muy grande. Entonces estaba picadito, picadito, picadito. Entonces es como si te estuvieras tomando un puré. Me encanta. Están muy buenas. Son las mejores que yo he probado. Ah, y una de esto de luchiva, que me va muy bien ahí porque ya está cortado. Entonces yo cuando me quiera hacer una ensalada, cojo un puñadito de estos, ya anda. Y huevos, porque tengo que hacer huevos rellenos. Lo he grabado de alguna vez. Luego lo enviraré en el Creator's Studio, pero me parece que no he grabado lo de los huevos rellenos, ¿verdad? Haremos receta. A ver, que no tiene ningún misterio, ¿no? Pero he comprado dos calabacines para mí. No puedo ir a comprarlo más porque se me ponen malos enseguida. Entonces me he comprado dos. Los tengo aquí y yo me lo voy haciendo de, ¿cómo se llama? De guarnición. Como me hago berenjena o me hago calabacines. Me gusta cortadito, he pasado por la sartén con un poco de queso, con un poco de paté. Yo me he comprado un paté muy chulo. Mira, las servilletas hacen, bueno, no sé si hacen juego. Parece que es un rojo diferente, ¿no? Ah, es igual. Son como fucsias, que no es rojo, es como fucsia. Pero bueno, oye, es toda la decoración que yo voy a poner para Navidad. Eso y encender el árbol, ya está. Aquí la Navidad, este año va a pasar sin pena ni gloria. La vamos a celebrar, pero sin grandes espavientos. Ah, unos muñuelitos de bacalao para mi papá. Mira, el ticket por donde asoma, pensé que lo llevaba en el bolso. Mira, como luego lo busque. Un poquito de tomate frito. Aquí esto que se compra el niño, que vale un eurito. Y un poquito de mantequilla, bueno, mantequilla no de margarina, que vale como 90 céntimos. Esta del Mercadona es la que más le gusta a mi papá. El otro día la compré esta del Carrejo y no le gusta tanto. Así que he comprado una de esas. Un poquito de mortadela de aceitunas, que creo que valen 25 céntimos. Y unos yogurts griegos sin azúcar y sin nada, que creo que valen un euro. Es que te quedas sin sitio enseguida. Hoy he comprado flan y si resulta que habían un montón todo. A ver, ¿qué pondremos esos debajo? Flan de huevo. Esto vale 2,10 y me parece que van 9, ¿no? Pero todavía me quedan... Guau, todavía me quedan un montón. Espero que te ha denocado. Si no, todo el mundo flan. Yo no puedo, el flan me sube muchísimo. Tú puedes comer ni un triste flan, que enfermedad más que lo sé. Uy, coño, que he dejado el yogur aquí. Ay, qué bien lo hago todo. Ay, mi marido se los he traído de coco. Mi marido, los que más le gustan son los de coco. Y mis hamburguesas de berluza y salmón, que están muy buenas. Están muy ricas, valen dos pavos. Las croquetas, yo en Navidad tiro mucho de fritos. Tengo también calamares. Calamares a la romana, esos empanizados. Y también me tienen las algóndigas, porque oye, para picotear están muy buenas. Sin salsa ni nada, las fríes, las pones ahí y ya está. Ay, para el día de San Esteban, he comprado canelones de carne. Pero me he traído solo un paquete, porque como yo no puedo, mi marido no estará. Creo que para ellos dos un paquete de cuatro raciones. Lleva bastante, ¿verdad? Esto vale cuatro pagos. Es como la que yo le compré al niño, pero el doble. Entonces, pues, canelones de carne. Porque aquí en San Esteban, se celebrará con canelones. Aquí en Cataluña me refiero. Perdón. Ay, déjame ver. Falmeritos de estos me gustan a mí nomás. Llevan en paquetes. Servilletas, que vale 92 céntimos. Esto de mi niño, el Líos, que vale 85. El toque, que me parece que vale un euro. Y el biscuit este, la gallita esta, que creo que vale 1,15. Un los bollitos de mi papá. Uy, se han aplastado. Uy, se han quedado súper aplastado los bollitos de mi papá. Que valen 75 céntimos. Y las galletas, que valen un euro y algo. Y el pan. No me tengo que poner pan en su sitio. Si no, se me va a desmoronar todo. Pan, que no lo he comprado de oliva, ¿no? No. Oh. Es pan normal. Cuando voy al mercado no me gusta comprar el pan de aceite de oliva. Sí, yo creí que era este. Tres bardas creo que valen un euro y pico. Un euro, diez. Ay, me he comprado un bocadillo. Que yo no puedo comer bocadillo, pero estaba muy, muy bajita. Uy, para estar comprando voy a estar demasiado baja. Entonces me he comprado un bocadillo de pavo, queso y espinaca. Digo, me como un cachito ahora. Y luego cuando llegue a casa me picho y me como el queso. Pero va, está bueno. Me parece que vale dos pavos o uno cincuenta. Está bastante bueno. Y me he comprado una bandeja de kiwis que tenía baixada. Pero valía... Valía dos sesenta y seis. Me han costado dos pavos. Una bandejita que pues mira, un kilo de kiwis. Está bien. He comprado figuritas de mazapán, obviamente. Navidad, que es Navidad sin mazapán, ¿no? Pues ya te lo diré cuando pasen las fiestas. Cuando ya se hayan acabado, ya os diré lo que es la Navidad sin mazapán. Porque yo no puedo probarlo. He comprado un poquito de turrón del blando. Del duro, ¿no? Paso. Paso. Los dentistas están muy caros. Paso. Y este es el único que me voy a permitir yo comerme una chispita. Porque lo siento, pero no es Navidad. Si no comes turrón de crema catalana. Es el mejor turrón que tiene el Mercadona. Y entonces si el niño ha visto este de cacahuete, un euro. Dice, ah, me lo llevo. Digo, bueno, digo, si no te gusta la crema de cacahuetes que yo me como, digo, esto tampoco te va a gustar. Pero bueno, mi niño lo que se ha comprado es este. El de natillas con galletas. Que creo que vale, pues casi dos pavos, ¿no? Que te mire que está buenísimo. Y luego le he comprado unos cocos de... De esto, que si no recuerdo mal están... A 4,95. 3,95, 4,95 el kilo. Entonces he cogido un poquito de todos los que tiene el Mercadona de coco. Polvoroncito al chocolate. Mantecado de limón. Alfajor de almendra. Unas bolitas de estas de coco y chocolate. Y un cortadillo de... De ángel, ¿no? Un cortadillo de cabello de ángel. Y ya está, los demás son iguales. Sí, esta es toda la variedad que tiene. Por lo menos en el mío. Porque he visto que en el de Villanova tenían unos pocos más. Y además tenían también sin azúcar. Pero yo ya tengo claro que las cosas sin azúcar. Llevan muchos polialcohólicos que a mí no me funcionan nada bien. Entonces no suelo comprar cosas sin azúcar ya. Pero hay polvorones sin azúcar si quieres... Pues no sé, a lo mejor no te sube el azúcar pero estás abieta. O no quieres comer azúcar por lo que sea. El Mercadona tiene. No tantos. Creo que pues si tiene 6 o 7 cajas así diferentes. Pues tiene además 2 o quizás 3 de variedades diferentes de sin azúcar. Y turrón sin azúcar el que tiene mucho es el Carrefour. A 3,60 o una cosa así. Y sin gluten también lo tiene el Carrefour. En el Mercadona no me he fijado. He comprado otra vez la leche cero azúcar. Que es agua de verdad. Que es que no me gusta. Pero no todo lo que compro... Ay, en el Carrefour no me he comprado el pan. ¿Sabes yo qué quiero ir a comprar? El pan ese que yo compro, el Zins, el pan de proteínas, que es el único que no me sube. Solo está en el Carrefour, mierda. Mañana iré. Pero eso que no te llena. Ese pancito es tan fino que no te llena. Entonces para merendazos yo necesito un vaso de leche con cereales. Y me he comprado otros cereales en el Mercadona. Digo, pues esta leche que por lo menos no sube. Aunque te suba un poco los cereales, por lo menos esta no te sube. Y me he comprado estos. ¿Por ti? ¿Los redondos de carne? Ah, vale, que están aquí. He comprado carne. Mi niño se ha comprado uno para hoy. Sí, rollo de pollo relleno de jamón y queso. Esto se lo he comprado para esto. Básicamente es individual, vale en dos... Dos cincuenta, dos sesenta, ¿vale? Pero para Navidad eso no me sirve. He comprado dos de los grandes. Y yo me he comprado estos de trigo, de espelta, con cero por cintas total añadidos. Que dice el niño. Uy, qué pinta más rica. Digo, ya. Tienen una pinta horrible. Son súper oscuros, pero bueno. Y de lo que he visto por allí, eran hidratos de carbono más o menos. Tienen los mismos que todos, sesenta, setenta. Pero este de azúcar tiene uno con nueve. Cosa que los demás suelen tener de quince para arriba. Y de fibra tiene ocho. O sea, que hará que suba más lentamente. No sé. Este es harina de espelta integral. Harina de manta de cebada. O sea, ya te lo digo. Pero bueno, de momento he comprado esto. Que no tengo ni idea de lo que vale. Porque es la primera vez que lo compro. Y a ver, si os he comprado. Este. Esto a mí me va muy bien. Para una cena, ¿verdad? Esto está muy bueno. Y es pollo asado. Y yo tengo el mío que es de arándanos. Y entonces esto es para ellos. Pollo asado, relleno con jamón, queso y huevo. Este, que vale siete treinta y dos. Y luego tiene... Luego tenían otro. Pero para hacer... Esto ya está hecho. Estos solo los tienes que calentar. Luego tienen uno para hacer. Que tiene piñones... Piñones, pasas, creo que era pasas. Y orejones. Sabéis, me loco todo en este seco, ¿vale? Pues eso es lo que tenía. Pero para hacer. Y este, que ya está hecho también. Es pollo deshuesado a mano. Rilleno con ciruelas, pasas y nueces. Este me gusta a mí más que el de jamón y queso. Pero de todas maneras, el que más me gusta a mí es el de arándanos del Lidl. Este está buenísimo. Pero bueno, con dos de estos. De momento hasta que encuentre la pata. Mira. Mira el paté que me he comprado. Paté ibérico a la cereza. ¿Qué te parece con el aceite de viva tú? A la cereza. No sé yo cómo estará esto. El de queso azul le da un gustito muy bueno. Sabéis que yo utilizo esto para la velenjena, para el calabacín, para todas las cosas que hago en la sartén. Y le pongo un poquito de esto y le doy un poquito más de saborcito. Porque por las verduras serán muy sanas, pero son muy tontas. No tienen sabor a nada. Entonces yo necesito que tenga saborcito a algo. Tengo una gana de que me den ya los resultados y pueda yo ir a una óptica y comprarme unas gafas buenas, ¿verdad? O no me las pueda comprar. Al final no me van a servir de nada. Bueno, no sé si esto sube o no sube por lo de la cereza, porque no lo pone. Pero me da lo mismo. En total es una chispita que yo le pongo. Me van a quedar súper dulces, ¿verdad? Ojalá que lo vamos a probar. El de queso azul se nota. Ya me entran los calores. Uy, en el Carrefour me he tenido que quitar la chaqueta aquí, quitar la bufanda. Luego cuando veníamos por aquí me ha dado otro de mis sofocotes. Iba yo con la ventanilla abierta. ¿Tú en diciembre? ¿Quién me ha visto y quién me ve? Pues el de queso azul sí que se nota mucho cuando lo pones. Pero sin embargo el que tienen a las finas hierbas, al oporto incluso, esos no se notan tanto. Los más sabrosos, así que den sabor a la comida, son el de anchoas y el de queso. El de queso azul. Y este es a la cereza. Y sabe a paté. No sabe a la cereza. A ver, está bueno, ¿no? El paté tiene que ser muy malo para que esté malo. Pero vaya, está bueno, pero... A Mati te lo ponen y no te lo dicen y tú no dices que es a la cereza. El de queso azul sí. Y no te lo dicen y tú dices, este es de queso azul. O este es de anchoa, ese se nota. Pero esto de la cereza no se nota. Que son novedad en el Mercadona. Esta no la había visto, pero esta sí la vi la semana pasada y no me la quise comprar porque, digo, me va a subir un huevo, ¿no? Pero, pues como no voy a comer ni mazapán, ni turrón, ni voy a beber alcohol, ¿verdad? En Navidad, oye, un caprichito para Navidad. Así que me he comprado esto. Queso blanco. ¿Qué es lo que yo digo? Con piña. Que creo que es la cremita esa que va por dentro en el rulo del queso con piña del Mercadona. No sé si estaré en lo cierto, ¿no? Pero esto tiene que estar muy bueno. Y me lo pienso comer yo. Esto. Y vale 1,50. Y luego esto es este, que vale 2 pavos, que me parece caro. Pero esto tiene que estar muy bueno. Que es queso brico naranda. Tú, mira qué rico. Uh, me encantan estas cosas, de verdad. Todas estas paridas. Yo no soy muy gourmet porque, pues no, sabes que no me gusta gastarme el dinero de estas cosas. Entonces, por eso no. Pero tú te vas al corte inglés, por ejemplo, o al hipercor, que tiene la sección de gourmet. Y tiene una de chorradas de estas. El Carrefour tenía también, este, no sé si os lo he dicho, me parece que vale 2 pavos. Para Navidad, cuando lo abro os lo enseñaré. Pues en el Carrefour tenían un queso verde. De verdad, un cacho de queso, me parece... Es que no llevaba la gafa, le he dicho al niño que me lo leyera. Y me parece que me ha dicho que era el pesto o algo así. Pero verde, qué feo que era, de verdad. Bueno, pues ya está. Esto es todo lo que he comprado, tampoco mucho, de verdad. Tampoco se me ha ido la olla ni nada. Solo me faltan los langostinos, la pata y el jamón. Pero el niño me ha dicho, si te falta algo, porque le he dicho, digo, ahora mientras edito, veré lo que he comprado y lo que me falta. Y luego entonces repasaré los vídeos del año pasado para ver lo que compré, a ver si me falta algo que no haya comprado. Y entonces dice el niño, tú mira a ver si te falta algo. Entonces el 23, que él trabaja a mediodía, dice, pues entonces vamos a los supermercados que quieras. Digo, bueno, pues el 23 otra vez compras. Pero yo creo que primero me adelantaré mañana al día a poner los langostinos, ¿verdad? No vaya a ser que desaparezcan. Porque la pata no está, pero sé que van a traer, porque me lo ha dicho la muchacha, pero los langostinos, oye tú, no lo sé. Tampoco los he mirado en el Mercadona. Los he mirado en el Carrefour, sí que los he visto, que estaban a 18,95. Hombre, muy caro. Y luego tenían una, han puesto una estantería con cosas al 50% por próxima fecha de caducidad, ¿no? Y tenían entonces una bandeja de langostinos a 4 pavos, me parece que eran, pero para comérselos hoy. Te vas a comer un marisco que ya te lo tienes que comer hoy. Digo, no, no, quita, quita, quita. Si consigo subir esto esta noche, pues nada, que tengáis muchísima suerte. Si habéis invertido dinerito en la batería de Navidad, pues que tengáis, a todos no os puede tocar, solo le puede tocar, bueno, a uno no, os puede tocar a más de uno, ¿no? Porque decir que a todos no os va a tocar, obviamente. Pero que tengáis todos muchísima suerte. Y bueno, ya está, eso es todo. Que venga mañana. Ey, ¿qué me decís del pelo? Dejadme en los comentarios si os gusta, si no os gusta. Me lo iba a teñir, pero de verdad que como se me cae tanto, me da miedito. Que me han dicho varias que no pasa nada, ¿no? Pero yo me da miedito. También hay niñas que me han dicho que me ponga... ¿Ena? ¿Se dice? No lo sé. Yo cuando me lo teña iré a mi peluquería. Esta vez he ido a la del pueblo, pero iré a la mía, la que me lo cortó la primera vez. Porque ella utiliza cosas naturales, ¿vale? Todo natural, sin sulfato, sin parabenos y esas cosas. Entonces iré a que me lo teña ella. Pero como así, griso y corto tampoco se ven tanto las canas. Y tampoco voy a salir. Digo, espérate a que yo me haya tomado ya las tres cajas de vitaminas, ¿verdad? Y esté ya más fortalecido. Digo yo. Y porque dice la muchacha que también puede ser por esto que tengo, por la descamación. Eso hace también que se caiga el pelo. Porque resulta que yo tengo el pelo seco, pero tengo la descamación esta es porque tengo la raíz muy grasa, me ha dicho. Yo no he tenido la raíz grasa en mi vida. Eso es ahora. Y será pues eso del estrés como la piel que la he tenido siempre seca. Y hay días que esto lo tienes que parece que estás echando toda la grasa por ahí. Ah, eso que dice la muchacha que puede ser eso. Que el cabellito no respira, ¿no? Dice, entonces entre eso, entre que es la época, entre la diabetes, la, ¿cómo se llama esto? El hipotiroidismo y todo eso, dice, es normal que se te caiga tantísimo. Digo, ya, pero es que se me cae mucho. Dice, no, no, si ya lo veo. Pero, pero bueno, que dice ella que mejorará. Que me espere a que las vitaminas me hagan efecto. Cuando el azúcar también se normalice, lo del leutirós también que me lo han bajado. Entonces cuando se regularice todo un poco, se me dejará de caer. Pero bueno, que yo lo voy a llevar ahora siempre corto. Y en cuanto lo vea un dedo más, corte, que te va. Además la muchacha me ha dicho, dice, te lo corto así, más corto detrás, más largo de delante, que te quedará mejor. Y me ha dicho, dice, ¿por qué no te haces la queratina? Mira que cada vez que veo una peluquería es lo primero que me dicen. Dicen, pero no lo sé, no lo sé. Yo es que mi cuñada se lo hizo y de verdad que se le caía muchísimo después. Dice, yo no me lo hago más, que se me cae un montón el pelo. Y eso que ella lo tiene liso. Se hizo la queratina para tenerlo todavía más liso. No lo sé, dice la muchacha, hombre, si te lo haces, de liso, liso, no te va a quedar porque tu pelo pues no es liso. Entonces, de liso te habla, no se te va a quedar. Pero no se te encrespará, te costará menos de plancharle y tal. Digo, no lo sé, 160 me ha dicho que me cuesta y dos horas. Digo, bueno, pues ahora en Año Nuevo, si me sobra, un día que me sobren 160 pavos, digo, pues ya te pediré ahora. Yo tengo la tarjetita ahí y un día que me sobre ese dinero, pues voy. Y lo mismo me lo hago, ¿verdad? Se me parece que os lo pregunté el año pasado, pero os lo vuelvo a preguntar. Por fin, si alguien se ha hecho la queratina, decídmelo. Tanto si le ha ido bien como si le ha ido mal, ¿vale? O si conoce a alguien que se le haya hecho y que ahora se le caiga, que se le haya quemado, yo qué sé. Oye, yo se lo he dicho, digo, oye, mira, yo me hice el paimoré, el avisado japonés, hace un porrón de años. Digo, a mí no me suelte efecto. Dicen, no, no, esto es mejor, es muy fiable y tal. ¿Qué te va a decir? Lo hacen ellas, ¿no? Está vendiéndolo. Bueno, no lo sé, por fin, si te has hecho la queratina, pero la queratina en peluquería, ¿no? El cativa este del primor y todo esto, no. Yo estas cosas no me fío. Bastante mal está el pobre como para meterle esas cosas. Uno de peluquería. Pues no sé si lo haré. No lo sé, me lo pensaré. Bueno, que venga mañana tú, que me tienes tres horas para despedirme. Adiós, hasta mañana. Ya está bien. Nos vemos mañana. Os quiero mucho. Bye.